La clase tendrá dos partes. La primera, terminar la página que dejamos a medias. Y la segunda, vamos con matemática. Listo, página 98. ¿Dónde estaba la nutria que usted la pintó? Perfecto, listo. Vamos entonces, por favor, tome su lapicito y voy a ir haciendo la N. Y me acuerdo que suena N. Vamos. May I go to the bathroom, please. A ver, ¿cómo es eso que may I go to the bathroom, please? Si tuvo tiempo para ir al baño. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi amor? Si ve, todo un tiempo hemos estado bien organizados y hoy día se me desorganizaron. Corriendo, por favor, Lía. Vamos. Y voy repitiendo. N. Vaya, Lía. N. 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 Vamos, mis amores. Vamos. Usted ya sabe la N. Muy bien. Eso. Dos filitas. Facilito. El que ya me ganó ya estará pintando de rojo la N grande. N. Hasta terminar. Esta hojita solo nos faltaba terminar. Listo. Acuérdese lo que le pidió Clau. Si usted pinta de arriba hacia abajo, todo el dibujo irá de arriba hacia abajo pintado. ¿Sí? Todo el dibujo irá pintado de arriba hacia abajo. Y voy pintándole bien bonito a mi N. Ay, qué bonita que va quedando mi N. Ya va tomando color. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso. Sin salir. Cuidado me esté utilizando el bicolor. Acuérdese que el bicolor es un lápiz para escribir. No es pintura para pintar. Vamos, mis preciosos. N. N. Vamos. Dígame cómo puedo ayudar. No tengo pintura roja. Me busca, por favor. La mamita le entregó 12 pinturas. Busque mi corazón. No. No creo que todavía se haya terminado la pinturita roja. Búsquele, búsquele. Si no encuentra, tome el crayón rojo y le pinta. Sí, se le acabó toda la pintura. Ah, ya se le acabó. Entonces, tome el crayón rojo y póngase a pintar con el crayón rojo. Listo. Y si se le acabó el crayón también, tiene el bicolor. Por hoy le podría utilizar. Listo. Muy bien. Eso. Y me acuerdo que el sonido de la N es... Eso, le voy a esperar. Qué lindas mesas de trabajo. Están educaditos. Vamos. Píntele, por favor, a la N. Muy bien. Eso. Y hoy vamos a conocer un nuevo signo matemático. Vamos a ver un nuevo signo matemático hoy. Eso. Vamos, vamos, preciosos. Termine de pintar la N. Ya, píntele la N. Sin salirse, que quede hermosa igual a usted. Muy bien, Isabela. Ya, ya está Isabela descansando. Y a ver quién más, quién más está por acá. Vamos a ver quién más está por acá. Píntele la letra N. Tiago ya termina. Muy bien. Amelia ya está. Valentina igual. Eso. Ya termina, ya termina. Vamos. Eso. Derek Apolo, si la N le da la manito a la A, ¿qué sonido se formará? A. Derek. Ya, micrófono. Micrófono para escucharle, Derek. Dere, ¿qué sonido se formará? Dere, ¿qué sonido se formará? Lía. Dijo algo. Perdón. Sí. Le decía, Dere, que cuando la N le da la manito a la A, ¿qué sonido se forma? Na. Muy bien. Vea cómo hizo Dere. Na. Muy bien. Gracias, Dere. Ajá. La na de naranja puede ser. Vamos. Tomo mi lapicito y le uno con la A. Y al ladito, usted ya sabe, escribo na. El primer sonido de la palabra naranja. Ya. Muy bien. Gracias, Derek. Amelia. Si la N le da la manito a la O, ¿qué sonido se forma? No. Gracias. Forma el sonido no, como en la palabra noche. Muy bien, muy bien. Agustín. Si la N le da la manito a la E, ¿qué sonido se forma? Ne. Ne. Ne, correcto. Ne, como en la palabra nena. Eso. Valentina. Si la N le da la manito a la E, ¿qué sonido se forma? Listo. Ya, mi amor. Con la U. Ah, con la E. Con la E. ¿Cómo suena la N con la E? Déjeme pensarlo. Ok. Vamos. ¿Cómo sonará? ¿Se alista Martín? Ne. Ne. Ne, correcto. Como en la palabra nena. Listo. Martín Robles. Si la N le da la manito a la U, ¿qué sonido se forma? ¿Qué sonido se forma? A ver, acuérdense cómo suena la N. No. Eso. Gracias, Martín. No, como en la palabra nube. Violeta. Si la N le da la manito a la I, ¿qué sonido se forma? Ni de nido. Ni de nido. Correcto, Violeta. Muchas gracias. Ni de nido. Veo que has estado con los pictogramas. Felicitaciones. Ni de nido. Listo. Israel, voy a hacer conchitas. Vamos. ¿Qué dice acá? No. Muy bien. Luciana, ¿qué dice acá? No. No. Gracias. Sareni, ¿qué dice acá? A ver, déjame ver. La N y la E, ¿cómo suena Sareni? Le. Ah, ah. Ne, me, me, me. Ne, me. Repita, Sareni. Ne. Ne, gracias. Lía, la N y la U, ¿cómo suena? Nu. Nu. Repita. Lu. Gracias, mi amor. David Cobo, la N y la I, ¿cómo suena? David, micrófono. La N y la I. Ni. Eso. Ni. Ni, gracias. ¿Cómo podía poner? Ya, mi amor, no pasa nada, mi vida. Isabela, micrófono. Voy a borrar la N y la A, ¿cómo suena? A. Correcto. Santiago Vallejo, la N y la O, ¿cómo suena? A. No. Correcto. No, suena no. Usted no borra nada, solo yo estoy borrando porque estoy tomando la elección. Listo. Por acá, Ashley, la N y la E, ¿cómo suenan? Nu. Correcto. Dilan, la N y la U, ¿cómo suena? Nu. Gracias. Tiago Caluña, la N y la I, ¿cómo suena? Nu. Muy bien, muy bien. Emiliano, la N y la A, ¿cómo suena? La N con la A. Ajá, la N con la A. Na. Gracias. Agustín, la N con la O. No, y no, y no. No, gracias. Martín, la N con la E. N. Muy bien. David, la N con la U. U. La N con la U. Martín, ¿cómo suena la N con la U? ¿Está lista, Yared? Gracias, Yared. Martín Robles, ¿cómo suena la N con la U? No, la quiero saber. U. Gracias. Yared, ¿cómo suena la N con la I? La I, pi. A, A, no. La pi es la P, cuidado, ¿cómo suena la N con la I? N. Ni. ¿Cómo suena, Yared? Ti. Ti. A, A, ni. Ni. Eso, muy bien. Ahora sí, tomo capa, a ver, vamos a recordar. Usted hasta ahora conoce dos signos matemáticos. Ya, levantando la mano, ¿cómo se llama este signo matemático? A ver, Yared, ¿cómo se llama este signo matemático que me tiene levantadita la mano? ¿Cómo se llama ese signo? Cruce. Ya, ya te escucho, Yared. ¿Cómo se llama este signo de la crucecita? Más. Más, gracias, mi amor. Isabela, ¿cómo se llama este que son dos rayitas? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Igual. Igual. Vea, estos signos conocemos. Hoy, lunes 14 de febrero, usted va a conocer el signo menor que. Mírelo. Ah, y ha sido como un triangulito acostado. Menor que. ¿Cómo se llama ese signo? Menor que. Menor que. Menor que. Israel, yo no dije. Menor que. Repita, no abra micrófono y yo le veo mover los labios. Menor que. Menor que. Ay, qué lindo que se les ve. Menor que. Listo. Ese signo lo vamos a aprender y vamos a ver qué hace. Así que siéntese cómodo, cómoda, porque yo le tengo un video chiquitito para explicar eso. Listo. Siéntese, siéntese. Ojos acá. Dicen que están los cocodrilos. Ah, pero había dos cocodrilos, ¿verdad? El cocodrilo mayor que y el cocodrilo menor que, que es el de hoy día. El cocodrilo menor que, que lo tengo acá. Chán, 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 chán. Ah, aquí lo tengo, vea. Aquí está el cocodrilo y este cocodrilo se come el número menor que. Ah, con esos grandes dientes y vamos a practicar. Ah, no se preocupe, el día de hoy reconoceremos el signo menor que y vamos a hacer ejercicios también. A ver, vamos a ver, ¿cómo será esto? Ah, ya está aquí mi hoja. Muy bien, muy bien. A ver, vamos a ver. Dice uno menor que dos. Ah, vea, 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 vea. Vamos a ver. Entonces, con mi bicolor, cuento un enano, aquí está, un enano menor que dos enanos. Ya, llene eso primero. Vamos, y leo lo que llene. Uno menor que dos. Ay, ese signo se llama menor que. Acuérdese que la boquita va abierta siempre al número más grande. Siempre, siempre, siempre. Ya, muy bien, muy bien. Listo. Ahora sí, con lápizito, voy a ir haciendo el signo. Cuidado. Eso. Cuidado, me salgo de la rayita. De la línea cortada. A ver, Luna, no le veo trabajar. Eso, vamos. Tome su lápizito y cada vez que lo haga, va a repetir. Menor que. Menor que. Miren, la boquita del menor que va a la derecha. Menor que. Y voy completando mi hojita de trabajo. Vamos. Ya vamos a hacer ejercicios para que usted entienda, ¿ya? Vamos. Menor que. Menor que. Este signo es matemático al igual que el más, igual que el menos, que ya va a aprender esta semana. El igual. Vamos. Y repito. Menor que. Sin salirme de la línea. Vamos, preciosos. Eso, muy bien, Agustín. Siga. Menor que. Ya, muy bien, muy bien. Eso. Vamos a terminar esta hojita y en la próxima clase haremos ejercicios. Voy a ver cómo se llama este signo. Menor que. ¿Ya? Bájenme la mano, por favor, porque ahorita me va a subir la mano al que le voy a preguntar. Así que bájenme todos la mano. Déjele bajada la mano. Ya. Eso, bájele, bájele la mano. No necesita estar alzado. Cuando la profe le diga, levante la mano, ahí usted rapidito pone el dedito levantado. ¿Ya? Vamos. Eso, menor que. Valentina, Isabela y Yared, dije abajo la mano. No dije a nadie que levante la mano. Ya. Está abajo la mano. Ya terminó Isabela. Muy bien. A ver, Isabela. Dígame. Voy a hacer con azul Isabela. ¿Cómo se llama este signo, Isabela? Más. Más. Muy bien. Violeta, que le veo con la hojita. Violeta, ¿cómo se llama este signo de las dos rayitas? Más. Igual. Muy bien, muy bien. Vea cómo están pilas. Santiago parece que ya terminó. Martín Robles, ¿cómo se llama el signo que hicimos ahorita? ¿Cómo se llamaba este signo? ¿Cómo? Ramón, ¿qué? A ver, menor que. Repite, mi amor. Ramón, ¿qué? A ver, conmigo. Me. Menor. No. Me. No. Me. No. Me. No. Me. No. No, 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 no. Yo no dije mer. Yo dije me. Me. Nor. No. Que. Que. Menor que. Menor que. Muy bien, gracias, Martín. Emiliano, ¿cómo se llama el signo que aprendimos hoy? Ya está aprendido, profe. Ya está aprendido, yo ya oí que te dijeron la respuesta y tú no escuchaste, Emiliano. Bueno, ¿qué pasó? No está atento. Si ve corazón, vamos. ¿Cómo se llama el signo que aprendió hoy, Emiliano? No. 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 Eh. Menor que. Repita, por favor. Menor que. Gracias. Menor que. Gracias. Agustín, ¿cómo se llama este signo de las dos rayitas? A ver, ¿no escuchó? Escuche. Igual. Ah, ya, ¿se ve? Muy bien. Ashley, ¿cómo se llama el signo de la crucecita? Bien hecho, para que no pongas atención. Ashley. Igual. A ver, ¿el de la crucecita se llama igual? Más. Más quise decir. Ah, ya. Dylan, ¿cómo se llama este signo que aprendió hoy día? Este, el que aprendimos hoy. Menor que. Menor que. Otra vez, Dylan. Menor que. Menor que. Eso, gracias. Valentina, ¿cómo se llama este signo de las dos rayitas? Este de las dos rayitas, ¿cómo se llama? Empieza con I. Con I. Ajá. Igual. Igual. Luciana, ¿cómo se llama el signo de la crucecita? Más. 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 Muy bien. Están pilas. Listo. A ver, voy a salirme para tomar captura porque usted ya terminó el ejercicio escribiendo el signo menor que. Usted sabe que este es momento para levantarse, tomar agüita, ir al baño. Nos vemos, preciosos. Once, treinta en punto. Once, treinta en punto. Once, treinta en punto. Gracias.